Hola, hola mis chicos y mis chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lidia Fernández y en este canal podéis encontrar un poquito pues de todo, de toda mi vida y de todo lo que me sucede y de todo, de todo, de todo. Baile, familia, diversión, bla, 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 bla. Y bueno, en este vídeo os traigo un día muy bonito que pude vivir con mi familia y como pone el título es la no comunión de Fabián y Daniela y la presentación de club. A ver, os explico un poco de este tema de la no comunión porque por Instagram el día que lo puse me llevaron como un montón de mensajes diciendo que quiera eso. Fabián y Daniela no quieren hacer la comunión pero ellos sí querían tener ese día especial donde sentirse ellos los protagonistas, recibir sus regalitos, sus mesitas de chuche y esas mil tonterías más que se hacen hoy en las comuniones. Así que el papá y yo decidimos darle ese beneficio, darle esa idea y hacerle sentir un día súper especial y aprovechando que Chloe no la vamos a bautizar, pues quisimos hacer la presentación de Chloe con la familia. Solamente invitamos a la familia cercana, invitamos amigos, fue algo muy familiar, fue algo muy chiquitito. Entre nosotros porque con la situación no queríamos invitar a muchísima gente pero sí queríamos después de todo estar unidos y sentirnos ese día pues en familia y con los nuestros. A todo esto, o soy yo o me veo más amarilla, no sé, yo creo que es que no he puesto bien los focos o no tengo ni idea. Que por cierto, hoy me he dado cuenta que si os vais a mis primeros vídeos salgo en todos súper bien maquillada, con mi pelito suelto, con unos modelitos, los focos en mi camita, así súper mona. Y desde que tuve a Chloe, todos los vídeos como que han cambiado al 100% y son ahora pues en plan, con una coleta, con un rabillo que me da la vuelta a la cabeza, me he pintado en mala manera, que me cargó el foco, así pintado así de malas maneras, vámonos que nos vamos. Y todos los vídeos son a prisa y corriendo, que por cierto la nena, la nena está en el patio con mi madre poniéndome el tencedero porque es que si no, no podía grabar. Así que bueno, no haber rollo más, os dejo el vídeo aquí, espero que os guste, espero que disfrutéis. Y perdonadme por estar en verano un poco desconectada de todo esto, pero os juro que lo necesitaba. Necesitaba disfrutar de los míos, necesitaba disfrutar de la pequeña, de Fabián, de Daniela, etcétera, etcétera. Pero ahora vienen muchísimas cosas y voy a dar mucha caña al canal, así que nada, si me queréis ayudar ya sabéis, compartir los vídeos y darle mucho amor. No me rollo más, ahora sí, dentro vídeo. ¡Chau! No me rollo más, ahora sí, dentro vídeo. ¡Cuándo hay amigos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy de Fabián y esta es la primera. Yo soy la abuela de Fabián y Kloy y esta es mi segunda copa. Kloy es mi abuelo de Fabián y esta es mi primera copa. Veremos cómo acabó hoy. Esta es la reuta. Soy la madrina y esta es mi primera copa. Yo soy la madrina de Fabián y esta es mi primera copa. Yo soy la visa de Fabián. ¿Y cuánta lleva? La primera. Bueno chicos, pues este era el día tan especial que os quería enseñar, que era la presentación de mi hija y la no comunión de mis dos niños. Y sobre todo que lo disfrutéis con nosotros, que forméis parte de esto y que espero que os guste mucho el vídeo. Música Música ¡Qué bonito! ¡No! Ya ella se lo logró Que desastre ha tenido Lidia Es mi nuera Hola, 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 hola Bueno, pues nada, antes que nada deciros que Muchas gracias por venir Espero que lo haya pasado también como nos lo hemos pasado nosotros Que queríamos que fuera un día especial Para nuestros niños Y sobre todo que conocierais a Chloe Que aunque bueno, a modo Youtube Creo que todos los conocéis ya muchísimo Pero a modo personal Había muchos de vosotros que todavía no lo conocíais Yo quiero tener un detalle Donde está mi primo Víctor Y María, ven Un aplauso Bueno, pues esto es un detalle Que queriéramos tener nosotros dos con vosotros dos Porque viene un nuevo miembro a la familia Y queriéramos tener este detalle con ellos Porque bueno Sabéis que este local es de él Y sin él y sin ella no hubiera sido Posible Porque desde el momento cero Él ha estado dos ratos Pues yo y su mudeja Canija, al favor cuando va a venir que tenemos que tirarlo de la silla Canija, lo de esta, tenías hablado ya con el de las chuches Canija, no se que ha estado así dos ratos Y si no llegase por él, no hubiera sido esto posible ¿Vale? Así que un aplauso y muchas gracias Que queriéramos mucho Aplausos Aplausos Y ahora Bueno Llamo a mi prima Esther Y a mi cuñado Raúl Para los que no lo sepáis Son los padrinos de Chloe Mi cuñado es el padrino Y mi prima que es como mi hermana Es la madrina Y tenemos por aquí A ver A mí le gustará un micrófono, ¿eh? Aplausos Bueno ¿Tú quieres hablar? Aplausos Bueno Pues queriéramos hacerle entrega como de este diploma o certificado Donde se reconocen como padrinos oficiales de nuestra niña Aplausos 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 Toma Aplausos Y que no podía tener mi hijo padrino y madrina Chloe Que los quiero mucho a vos dos Aplausos Y bueno Ahora Viene a cantar Un amigo nuestro Porque para nosotros ya como Como un amigo Es alguien más de la familia Una persona a la que le tengo mucho aprecio Y quería que estuviera con nosotros hoy Y en este día tan especial que él es Rafa Pugón Aplausos Os dejo aquí con él Que disfrutéis Que lo paséis genial Que está abierta la barra libre Y que podéis pedir los copazos Y que pagáis Aplausos 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 Si yo suelo caminar Sobregrasar ese día Si me gusta disfrutar Por la noche y por el día No es que sea un Superman Es que me gusta la vida Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Las cosas más pequeñitas Las cosas más chiquititas ¿Ves que tú? Baila con tu madre ¿Qué te ha dicho que bailé con ella? ¿Y yo te quince? No ¿Cómo que estás cojo? ¿Tú qué pasa? Que nada más que se ve... ¿Darle a las metralletas o qué? Que sea un superman Y es que me gusta la vida Me gusta saborear La cosa más pequeñita Si Dios sabe Está equivocado en Rafa Bueno, ¿qué os ha parecido? Creo que fue un día súper bonito Os juro que los niños fliparon Mi madre pasando por detrás Muy bien, mamá Gracias, espero ahora caer algún poco Y así en todo siempre y más Que vas a volver a intentar ver el vídeo No, es que no es muy pesa Mi madre está obsesionada con darle de comer a la niña Pero horrible, la tienes se va Bueno, que fue un día súper bonito Súper especial, los niños fliparon Se lo pasaron súper bien Nosotros también, las familias nos lo agradecieron muchísimo El poder leer ese día tan bonito Con la pequeña y con los dos más mayortitos Y nada, muy atento Porque se vienen muchos vídeos Se vienen muchas cosas Voy a hacer otros vídeos cortos así en plan Como el Aprende con Lili, pero en plan familiar Voy a intentar utilizar mucho Están muy atentos a YouTube Shirt, creo que se llaman Donde voy a subir muchos vídeos cortos Con la familia, bailando Riendonos, haciendo TikTok Haciendo un montonazo de cosas Así que, bueno No me falle más Un besito muy grande Mil gracias por seguir aquí conmigo Y nos vemos pronto ¡Adiós! Un mes para hacer esto tiene cojones ¡Gracias!